vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí antes de seguir con la parte final de este tutorial y vamos a mover un poquito la mesa para acá cuando yo escribo medidas en el programa por ejemplo vamos a tomar la cinta métrica si ustedes se fijan yo hago un clic dragueo y sale esa primera línea si se fijan hay una línea roja esa roja esa línea roja significa que estoy escribiendo todo lo que yo haga lo voy a hacer en el campo rojo en este caso entiendo que es el x si yo subo hacia arriba ustedes ven que la flechita se pone azul ese es en el campo z y si hago otra línea ustedes ven que se convierte en verde ahí estoy en el y ese es el campo x y z o x z y si nos dirigimos un momentito vamos al internet y ustedes buscan en google parámetros x y z x y z y si se fijan en las imágenes vamos a ver por ejemplo esta donde sale una imagen x en rojo y en verde y z hacia arriba esas son las coordenadas x y z este tipo de de coordenadas es el ambiente que le rodea a una persona hacia el lado sea izquierda o derecha es el parámetro x hacia el frente o hacia atrás es el parámetro y el negativo pues sería menos y al igual que hacia arriba o hacia abajo los parámetros son en zeta x y zeta por eso es que sketcho si ustedes van orbitamos un momentito hacia el axis ustedes van a ver vamos a seleccionar un momentito a la mesa vamos a darle un hait vamos a esconder un momentito las las guías ustedes van a ver que el punto cero es el punto donde se ve el x que es el rojo acuérdense x es el rojo y es el verde y z es la coordenada hacia arriba si se fijan la línea verde continúa entrecortada hacia acá ese sería el negativo al igual que la roja continúa hacia acá entrecortada es el negativo y la azul continúa hacia abajo entrecortada ese sería el negativo vamos a darle un on hide all vamos a mostrar la guía ok y ese es el campo o los campos x y z entonces en cuestión de medidas si ustedes se fijan en la parte inferior del programa a la derecha vemos una ventanita que dice measurement medidas aquí es donde ustedes escriben las medidas cuando se las saben por ejemplo si yo escojo un rectángulo y me voy y hago dibujo un rectángulo ustedes se fijan que esa parte inferior donde dice dimensions me está mostrando todas las dimensiones a las cuales yo estoy ahora mismo dibujando el rectángulo ahora mismo si yo dejo mi rectángulo en esa medida dice que tiene 7 pulgadas 716 por 7 pulgadas 716 o sea es cuadrado completamente si hacemos un rectángulo más o menos me dice que mide un pie 4 pulgadas 316 por 2 pulgadas 916 ok o sea que si yo por ejemplo hago ese primer clic y suelto el mouse y voy y escribo en mi teclado ok pues yo quiero un cuadrado que mida 2 pulgadas que son las comillas coma para entonces escribir el por espacio y ahora voy a escribir 5 y comillas otra vez pulgadas o sea yo quiero un rectángulo 2 pulgadas por 5 pulgadas al darle enter ese cuadrado o ese rectángulo se hace o se crea con las medidas que ya escribimos y si yo por ejemplo selecciono la cinta métrica y vemos cuanto mide desde aquí a aquí tenemos 2 pulgadas y desde aquí acá 5 pulgadas o sea que aquí ustedes pueden escribir la medida que ustedes deseen cuando ya ustedes la saben ok entonces si yo por ejemplo ustedes saben que a mi me gustan los shortcuts pero hay hay shortcuts que no están ya seleccionados por ejemplo si yo voy a camera ven que parallel projection no tiene shortcut perspective no tiene shortcut pero orbit si tiene un shortcut pan tiene un shortcut zoom tiene un shortcut pero yo quiero ponerle shortcut a parallel projection y perspective yo por ejemplo comando 1 tengo el shortcut o comando 2 3 4 5 y 6 son los shortcuts para frente atrás derecha izquierda arriba y abajo comando 7 es el de perspectiva otra vez ustedes pueden ir a sketchup preference a las preferencias y en esta ventanita decirle en shortcuts bajan en la lista y buscan por ejemplo vamos a ver camera 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 view view components view camera ok top bottom front back aquí está parallel projection pues yo quiero que parallel camera parallel projection tenga el shortcut por ejemplo opción p al yo escribir opción p le adjudico un shortcut a ese a ese tipo de view de la cámara perspective la misma historia vamos a darle comando p ok que más vamos a ver algún otro comando tours vamos a darle a ver si veo algo en hide un poquito más para arriba view 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 um um face style x-ray x-ray vamos a ponerle x ok vamos a cerrar las preferencias y si por ejemplo yo presiono ahora la tecla x voy a tener un view o una vista de rayos x para ver la transparencia de mis objetos si yo por ejemplo presiono comando uno estoy viendo el tope de mi objeto pero lo estoy viendo en perspectiva yo quiero verlo en paralel como es camera paralel projection pues simplemente presiono opción p y la vista ahora en la pantalla es paralela paralel projection si quiero ver esto es debajo esto es de lado del otro lado de espalda de frente y paralel projection pero en perspectiva pero si yo presiono ahora control p ahí tengo la perspectiva de dos puntos o sea que trabajar sketchup utilizando los shortcuts del keyboard es bien 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 importante porque le acelera la forma en que uno trabaja porque hay estudios que dicen no recuerdo la cantidad pero el yo llevar mi mouse desde donde estoy trabajando hacia la hacia el toolbar me toma ciertos ciertos segundos para volver entonces a donde yo trabajo y dibujar lo que quiero dibujar con meramente seleccionar el rectangle tool y ya está ok así que jueguen un momentito con el menú de shortcuts en las preferencias shortcuts y ustedes pueden asignarle shortcut del keyboard a los comandos ya establecidos por sketchup para que se les haga la vida más fácil y más rápida por supuesto está ok así que ya aclarado esos puntos recuerden el xyz cuando escribimos medidas ah hablando de medidas perdónenme vamos a abrir un momentito test edit por ejemplo si yo quiero escribir dos pulgadas pues vamos a agrandarlo un poquito aquí si yo quiero escribir dos pulgadas pues yo utilizo las comillas para pulgadas si quiero escribir pies utilizo el apóstrofe ok esto significa pulgadas esto significa pies ok 12 o sea que cuando vayamos a escribir medidas directamente en la ventanita de measurement recuerden las medidas recuerden los shortcuts y ya estamos listos para el próximo video del concepto a la realidad yo Gracias por ver el video.